Todos los días de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial para poner de manifiesto que la movilidad debe ser segura, sostenible y saludable. En Nicaragua los accidentes de tránsito han incrementado, lo que ha ocasionado que muchos de estas personas resulten con algún tipo de discapacidad, dijo Juan Ortiz, presidente de la Asociación de Discapacitados a Físicomotores de Nicaragua de Managua. Lo más importante que tenemos que hacer es que la población, tanto como el peatón como los que hacen uso de los medios, que son los vehículos, tomemos conciencia uno en relación a tratar de evitar que se generen los accidentes, ya que los accidentes llevan a una discapacidad a la persona y no solo afecta a la parte de la persona en relación a quedar con una discapacidad, sino que esto viene a afectar a la parte de lo que es el entorno de la familia. Y aparte de la familia también vemos afectado la parte de volver a iniciar una etapa de recuperación para volver a integrarse a una vida de inclusión laboral. Y otra cosa muy importante es tratar de evitar que los choferes de buses, de taxis particulares, tomen conciencia el que de por medio está una vida humana y un daño que viene a afectar tanto a la familia como el que sufre el accidente, como el conductor, que por una imprudencia peatonal o por una imprudencia de ir a alta velocidad nos generan los accidentes y esto lleva a una discapacidad. Ortiz también recomendó que se debe respetar a la persona con discapacidad al momento de transitar por las calles. Es muy importante a la hora de los cruces peatonales las personas que van conduciendo los vehículos que le den por cortesía ese respeto a la vida. O sea, no solo miremos a la persona como persona, sea un ancianito, una persona de la tercera edad, una madre embarazada, una persona con discapacidad o un niño. Es un ser humano y es una vida que se pone en riego. Y si hay personas que hacen la cortesía desde una vía de norte a sur y de sur a norte, tienen que haber una prevención o precaución porque a veces hay una parte que el conductor te da la pasada y el otro se tira. En eso también tenemos que tener mucha prudencia porque han pasado así los accidentes. Hay unos que contribuyen a la cortesía y otros que respetan. Y ahí vemos que se genera lo que es el accidente de tránsito. Noticias 12, Darlen Tellez.